Rancherito Calibre 58, Rosas Rojas, estilo bachata, nuevo tema musical a estrenar. Al estilo bachata, así que esperen el video amigos, gracias por nos apoyando y pues los quiero mucho de todo corazón, besitos para la raza, bendiciones amigos. Rancherito Calibre 58 lanzará una nueva versión de la canción Rosas Rojas, y esta versión será al estilo bachata, esto por celebración de un año y medio de su trayectoria, ya que hace un año y medio fue que Rancherito Calibre 58 se dio a conocer en todas las redes sociales, y en la cual muchas personas se volvieron sus fans, como también muchos se pusieron en contra de él. Más sin embargo, Rancherito Calibre 58 contra Viento y Marea ha seguido luchando por sus sueños y ha lanzado varios covers de varias canciones, las cuales han sido muy virales en las redes sociales, e incluso ha lanzado una canción original escrita por Humberto Plancarte, y una canción original escrita por el mismo Rancherito Calibre 58. Canciones las cuales han recibido mucho apoyo por el público y han generado miles de vistas, incluso canciones que han llegado a los millones de vistas, y para celebrar va a lanzar una nueva versión de la canción que lo lanzó a la fama y que le abrió muchas puertas, la cual es la canción titulada Rosas Rojas. La primera canción que lanzó Rancherito Calibre 58 y donde inició toda su carrera musical, canción que lo logró llevar hasta donde ahora está, y esta vez le sacará una versión al estilo bachata. Y así como muchos dicen que le va a quedar muy bien y muy buena la canción, muchos también dicen que deje de arruinar las canciones ya que solo las arruinan y las deja muy mal. ¡Vale, vale! Saludos hoy para todos ustedes que vayan a ver este videíto, y pues vamos con RG Producciones, aquí grabando un tema que ustedes ya lo conocen, se llama Rosas Rojas, el tema, y pues lo vamos a grabar estilo bachata. Ya estamos ahí con RG Producciones, editando la voz, ahí está trabajando y listo para lanzarlo, así que esperen el videíto, esperen la rulita, amigos, saludos. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de esta nueva versión de la canción Rosas Rojas que lanzará Rancherito Calibre 58 al estilo bachata? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campanita que te lo agradeceré infinitamente. Hasta la próxima.